Quisiera que Ernesto Villegas también se vino preparado, tiene un papelito ahí, también me diera su opinión sobre estas reflexiones que estoy compartiendo hoy, Día Nacional del Periodismo. Por favor, Ernesto. Muchas gracias, señor presidente. Un orgullo poder acompañar aquí a estos compañeros y compañeras que hoy son galardonados y galardonadas, y a través de ellos una cantidad muy importante de hombres y mujeres que se han consagrado a lo largo de todas sus vidas al apostolado de comunicar. Lo que uno normalmente hace en estos casos, presidente, es como en los cumpleaños, que usted va donde están celebrando el cumpleaños, canta su cumpleaños, ve que el cumpleaños sopla su torta y uno lo felicita y uno no escoge ese momento para, digamos, plantear temas polémicos con el cumpleaños, ¿verdad? Pero yo quiero tomarle la palabra a partir de su intervención y quisiera hacerlo en un tono autocrítico, porque pienso que el señor presidente nos está planteando una multitud de observaciones en este campo que debería conducirnos a una autocrítica. Yo pienso que después de haber vivido tantos momentos difíciles, tantas emboscadas violentas, y el presidente nos plantea vacunar al país para impedir el retroceso hacia esos momentos que no queremos ningún venezolano volver a vivir. sean los de 2014 o los de 2017, todos esos recuerdos que todavía tienen heridas en el cuerpo nacional. Para ello pienso que es necesario que quienes tenemos algún nivel de responsabilidad en la comunicación estemos, digamos, en funciones públicas o particulares, o estemos en el aula, en las clases, o estemos en casa, debemos hacer un esfuerzo por corregir desequilibrios. Recuerdo los tiempos de la Universidad Central de Venezuela donde nos decían que información es un dato reductor de la incertidumbre. Y si la función fundamental del comunicador es informar, nosotros tenemos necesariamente que ir a la búsqueda de esos datos reductores de incertidumbre. nosotros venimos de un tiempo en que se nos ha exigido, por las circunstancias históricas, la asunción de un papel en el campo del periodismo militante. Y en modo alguno nos podemos arrepentir, todo lo contrario. Nos llena de orgullo etapas heroicas por las que ha pasado este pueblo en el que comunicadores y comunicadoras han acompañado a las luchas de nuestro pueblo con entrega y pasión. Ahora, en la corrección de desequilibrios para vacunarnos de escenarios de violencia, yo hago una ardorosa defensa del periodismo informativo. Y voy a hablar por la responsabilidad burocrática que usted me ha asignado, presidente, en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Soy sumamente exigente con los compañeros que nos acompañan en este campo para que, por el amor de Dios, informemos lo que hacemos o dejemos de hacer. Y si va a haber una obra teatral, informemos dónde va a ser y a qué hora va a ser. Y que todo cuanto usted haga, si no lo comunica, es como que no hubiera ocurrido. Y que el ciudadano tiene derecho a saber con antelación las cosas que van a pasar para tomar sus decisiones. Si tenemos algún problema porque no va a haber la función convocada, infórmelo, que la gente lo merece y no es por una dádiva, es porque es el derecho del pueblo, el derecho de los ciudadanos. El derecho a la información no es de los periodistas, de los comunicadores, es del pueblo al que nos debemos. Entonces creo que una gran contribución sería, al lado de toda la militancia en los más nobles ideales de la humanidad, pues que también militemos fervorosamente en el periodismo informativo que exige nuestro pueblo. Porque hay que admitirlo, en medio de esta disputa de atención, presidente, el ciudadano corriente de este tiempo vive en medio de una disputa por que su atención se la dedique a uno u otro u otro u otro emisor. Ya no se trata solamente de los kioscos de periódicos como ese pregonero que le mostraba el titular de Últimas Noticias. Es que hoy día el ciudadano está sometido al sonido del teléfono, al sonido del reloj, al mensajito que le llega, al jingle que le suena en la radio. Y ese ciudadano, altamente demandado en su atención, expresa fácil de la confusión y de la incertidumbre. Nosotros debemos tomar una decisión si nos sumamos a la creación de incertidumbre o tendemos más bien a reducirla. Y la mejor herramienta para eso es el periodismo informativo. Por otro lado, quiero decirle que ciertamente nosotros hemos sido formados, la abrumadora mayoría de los comunicadores aquí, en lo que se llama la Escuela del Periodismo Objetivo Norteamericano. Según la cual, si un perro muerde a un hombre, no es noticia. Pero si un hombre muerde al perro, sí es noticia. Entonces, dentro de esa lógica, es obvio que las noticias escandalosas, conflictivas, fluyen mucho más rápidamente y llaman mucho más la atención que las noticias positivas. Por eso también pienso que hay lecciones que el pueblo nos da. Si nos han exigido información, es porque algo hemos dejado de hacer correctamente. Yo le pongo un ejemplo, el programa con Maduro Más. Yo no sabía que Mauricio Rondón, cirujano, cardiólogo del Hospital Clínico Universitario, le había salvado la vida a 11 mil personas colocándole un marcapaso. Y yo le decía a los compañeros aquí en este mismo lugar, le decía, caramba, el presidente nos acaba de dar un tubazo a todos los periodistas de Venezuela. Teniendo ese hecho noticioso allí, por la vida, y tuvo que venir un presidente a informárnoslos. Porque probablemente nuestras atenciones están también disputadas. El periodista es un ser humano. Y también él está en su redacción sometido a la misma disputa del ciudadano. Y si mientras tanto está sucediendo una situación bélica en Rusia y de pronto hay un conflicto en una ciudad determinada, entonces, claro, para que las noticias positivas encuentren espacio en la atención del periodista, también es todo un proceso. Creo entonces, presidente, interpretar esas líneas que usted nos ha dado como una contribución desde la comunicación social a vacunar al país contra la violencia. Y creo que lo mejor que podemos hacer en una fecha como esta es dedicarnos a nuestra propia reflexión, a reflexionar sobre lo que hemos hecho y a corregir los desequilibrios en los que hayamos podido incurrir en estos años para servirle mejor al país, a todo el país. Al país rojo, rojito, y al país del color que quiera tener. Porque al final la palabra país alude a Venezuela, a la nación venezolana. Y a ella nos debemos todos. Esta, presidente, es mi reflexión hoy 27 de junio del periodista. Excelente. Premio Nacional a la Oratoria.